Uf, que en ella sale vacilado, mi garba no puede andar porque Ella le gusta gasolina, dale guan gasolina Le gusta gasolina, dale guan gasolina Le gusta gasolina, dale guan gasolina, dale guan gasolina, dale guan gasolina Le gusta gasolina, dale guan gasolina, dale guan gasolina, dale guan gasolina Crap, snap Crap